Y en Piura las cámaras de seguridad registraron un intento de secuestro por parte de sujetos que iban a bordo de una mototaxi. Observen como estos hombres descienden del vehículo menor e intentan llevarse jalándola del cabello a una pequeña de 11 años que caminaba junto a su madre en el asentamiento humano Santa Teresita. La mujer inmediatamente reacciona y como puede protege a su hija como una leona a su cría. Y tras esto el hombre sale corriendo hacia la moto sin lograr su cometido. ¡Gracias!